Continuamos. Bien. Entonces, estamos hablando de la administración de jardines públicos. Podemos aplicar el pensamiento crítico. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se está haciendo de manera apropiada? No, no. A veces, cuando hacemos crítica, más que crítica, lo que realizamos son juicios de valor. Juicios de valores. Y decimos, ¿eso está bien o está mal? ¿Eso es bueno o eso es malo? Cuando, si nos referimos al pensamiento crítico y lo toco, pues la ciencia es una forma de conocer cómo es la naturaleza. Cómo es, cómo funciona, cómo opera. Uno cambia, si se cambia. Y podemos ver cómo son los procesos naturales per se, por ellos mismos. Cómo es la relación química, cómo es la relación entre propiedades de la materia, y cómo se comportan los sistemas geológicos. Y no podemos decir si un árbol es bueno o es malo. Si un, hablabas de equilibrio, de equilibrio ecológico, de tu predador empresa, a algunos es bueno, a algunos es malo, hay bondad y maldad en la naturaleza. No. La naturaleza es neutra. Es neutra. De hecho, hace, me parece que ahí lleva, aquí estaba hablando con alguien y salió el punto de que la naturaleza, respecto a la humanidad, la naturaleza es totalmente diferente. Te importamos un pepino, es más, la naturaleza no le importa nada porque no es humana, no tiene pensamiento, no hay tal cosa como una madre naturaleza. La naturaleza es si echamos mano al conocimiento científico o al conocimiento que tenemos a partir, a través de esa forma de pensar y los métodos científicos. Entonces, ¿son buenos los asteroides y los meteoritos? No. ¿Son malos? Tampoco. ¿Causan cambios en el sistema solar? Sí. Tienen trayectorias que a veces se cruzan, entonces puede haber colisiones entre ellos con otros cuerpos del sistema solar y entonces habrá las consecuencias de estas colisiones. Vemos la Luna con evidencias de colisiones. Vemos en la Tierra evidencias de colisiones como el más famoso que no es el más grande del tráter de Arizona. y hace unos 30 años aproximadamente se descubrió un tráter de una colisión justo en el borde de la costa del estado de Acatá. al hacer los estudios geológicos por los corrientes se estimó su antigüedad en 65 millones de años. Hace 65 millones de años un objeto que se encontraba orbitando el Sol un objeto con una magnitud en dimensiones en tamaño similar al monte Everest 9 kilómetros aproximadamente. Pues su trayectoria órbita se cruzó con la Tierra y colisionó con la Tierra en lo que ahora es la costa de la Tierra de Acatá en el estado de Acatá precisamente. y pues pasó lo que tenía que suceder colisionaron se libró una materia de energía por la colisión y había seres hijos en la Tierra en ese mundo. Había todo un atar un tasa de organismos de dinosaurios y no quedan uno vivo. No hay una sola especie de dinosaurios de dinosaurios. Hay algunos descendientes evolutivos de los dinosaurios y las aves. Hay algunos parientes de los dinosaurios y los mamíferos. Porque todos tenían una relación reptiles y mamíferos y aves con los dinosaurios. Hay una relación fotogénica cercana. Bueno, de estos cuatro grandes grupos quedan tres reptiles, aves y mamíferos. Y los dinosaurios mismos. Son piezas del museo literalmente. Si uno fuera dinosaurio uno podría decir eso fue malo. Podemos aplicar ahí juicios de valor a la naturaleza pero tiene sentido. La naturaleza es. Hace diez mil años convivíamos con otros homínidos con el lomo neandertal. Con neandertal de esas. Convivía con el lomo corbañón ¿Cómo podemos decirle lomo sapiens? Los primeros retos más antiguos se encontraban en cromañón. Los cromañones eran letales como vivían. No sé cómo si era buena o la mala. Pero vivían en el mismo planeta en la misma época incluso en la misma región continental tanto de Europa como del norte de África y el oeste de África cercano a Oriente de África pero ya no hay ninguna nandertal de alguna manera algo sucedió biológicamente algún cambio dinámico hubo que ya no está si uno fuera nandertal uno diría que esto fue mal tal vez podríamos decir los humanos que somos sapiens que esa forma va a estar nosotros tal vez para no compartirlo pues qué discos somos tal vez es una forma egoísta de pensar una forma biológicamente egoísta de pensar mencionábamos la relación de la sorpresa a veces a veces los humanos humanizamos a la naturaleza desde que hablamos de la madre de la naturaleza y le adjudicamos funciones biológicas funciones humanas casi y por por ejemplo por poner precisamente un ejemplo podemos poner a déjenme ver cuál sería bueno si es que al pobre de Winnie coyote un depredador super genio ya está genio ¿cómo representan unas caricaturas como el mano para hacer los experimentos para usar la tecnología mano y maletón ahí está y ahí está la presa el depredador y la presa pero esto es una humanización de la naturaleza no son buenos o malos cumplen con su papel biológico en el ecosistema bueno esto ya está puede ser muy ilustrativo el usar de revisar dibujos animados son dilatros por dos en el siglo XXIV y XX una parodia de Bob Rogers en el siglo XXV creo que es y este por ejemplo en el encuentro que tiene con Marvin y Marciano los dos disputándose del planeta X pistola integrada a ACME es no es no es Disney es war y cuando pensamos un poco razonalmente terminamos de esa manera en este caso la lectura no de la sesión todavía no acabamos más o menos y fíjense nada más fue con una de las imágenes que puse en Facebook ya llevamos un mandato ya vimos la de la crema con células madre ¿cuánto lo vimos? ¿cuánto fue la última? la del metro hacia la encuesta en el metro y la de las que están ahí meditando aparentemente puse otras imágenes que me parecieron interesantes que son cosas de la vida cotidiana no estamos hablando de ovnis no estamos hablando formalmente de investigación científica o de asuntos políticos porque no son afortunadamente no son de todos los días al nivel por ejemplo en el que se está viviendo hoy en los Estados Unidos que son las elecciones en el curso pasado el pensamiento crítico coincidió con las elecciones intermedias de México entonces sus compañeros tuvieron una oportunidad de hacer un ejercicio esta cosa ya se desconectó ya no aparece el icono de comunicación entonces no voy a estar esperando que esta cosa se pueda comentar luego cambimos el dispositivo bueno se ve todo el mundo como se me gusta grupo que nos vamos a ver el pensamiento crítico y estamos en y por eso porque no hay que sacar por qué la pateó eso me ha sacado más rápido la de la guante la de la de la cien ya está entonces estamos con la de con esta imagen pero además de esta la crítica tendría que ser consistente en el conocimiento científico con base en biología principalmente la verdad que es cómo está usando la información biológica para administrar las actividades en las ciudades o en las universidades etc. fíjense, hablamos de la humanización me encontré ese ángulo incluso en Facebook en el mundo no, era una felicidad de alimento para pedirle pero una lección social muy interesante el mundo no existe en las calles sociales de actos diferentes entonces a veces les digo a veces en lugar de hacer en lugar de emitir opiniones críticas opiniones críticas o hacer comentarios críticos ambos son una opinión da una forma de pensar con cierto sesgo un comentario crítico es solamente información pueden ser datos que no tienen ningún valor en ese sentido y a veces hacemos juicios de valor esa imagen ha circulado por internet mucho tiempo, muchas veces condenando a los millennials por el uso de la tecnología de los específicos móviles se la pasan pegados son zombies digitales etc. porque no hacen ya no se comunican entre ellos están ahí entre una de las pinturas más famosas de sectores holandeses y no lo están viendo en el museo y cuando uno ve esto por ejemplo en redes sociales como Facebook y ve los comentarios uno se hace en crisis ¿ustedes qué dirían? ¿han visto esa imagen antes? ¿alguien ya la conocía? ¿sí? si la han visto la han visto con comentarios sobre la misma ¿sí? ¿qué comentarios has sentado lo que es la tecnología que nos deshumanice y corta interacciones sociales bueno esa es una fotografía y por cierto ahí están los niños a lo mejor fueron al museo y están haciendo un reporte escribiendo datos sobre la imagen también puede ser digamos que esto no es en México número uno es en Europa los sistemas educativos no en todo el mundo son iguales aunque se parecen mucho en algunos lugares son más parecidos que otros confieso confieso que no es conozco el sistema educativo francés o holandés no es conozco pero sí sé que en varios países de Europa echan mucho mal uso de la tecnología para complementar las actividades educativas tal vez están haciendo lo que dices tal vez una visita escolar al museo tal vez ya vieron la pintura o tal vez la van a ver después no lo sé es una fotografía es una imagen es un cuadro en el tiempo ¿sabemos qué pasó antes? no ¿sabemos qué pasó después? no hay una hay un refrán popular que dice una imagen dice más que mil palabras es otra falacia una imagen sin contexto no dice nada porque queda la interpretación del observador como la mayor bueno la mayoría no ha hecho un encuentro con Teo pero mucha de la gente que ha opinado sobre esta imagen la juzga como mencionaste como una condena del uso de la tecnología ¿sabemos de estos zombies? no ven la maravillosa pintura que está junto a ellos y si se ha hecho cuento con la otra imagen una imagen otra imagen complementaria a esta que las voy a compartir después en el video de Facebook ¿sabemos de esto? pero la historia es diferente a esa condena que se hace muy diferente muy diferente entonces cuando hacemos pensamiento crítico les digo con frecuencia nos salimos del pensamiento crítico y hacemos un resultado sí soy consciente que en ocasiones de repente hago un poco de chiste aparente burla sobre algunos de los temas que se han usado en parte lo hago para manejar el ambiente del grupo en parte lo hago como opinión personal tal vez precustante pero trato de mantenerme lo más lo posible es difícil soy humano ok déjenme ver estas son las semanas que teníamos con chiste aparente voy a pasar de esto a una presentación el labor para la sesión de hoy no está completa en cuanto a toda la información me gustaría que revisáramos y que opináramos opináramos comentáramos el tema de hoy es vida contiene pensamiento crítico aquí a veces por esa forma de interpretar ya hablamos en sesiones anteriores de pensamiento mágico hablamos de extraterrestres buscamos explicaciones más objetivas sobre los supuestos eventos relacionados con latinos moradores como el evento de Roswell vemos que hay un contexto alrededor un contexto geológico y temporal que podría dar una explicación racional al hallazgo que hizo algo así en la anterior ocasión como si de Roswell hay una explicación militar en base de intereses militares de los Estados Unidos esto representaría Stonehenge en Gran Bretaña y esto sería la isla de Pascua en el Pacífico donde están las cabezas cuya historia ya se conoce bastante bien por parte de los trabajos también de los sin embargo siguen curulando en los medios escritos en medios impresos en medios electrónicos no sé después ya no veo televisión entonces en televisión ¿qué se ve? no sé yo lo que veo lo veo a través de diferentes recursos que hay a través de internet como Vimeo Justine Facebook también ya estaba con la plataforma para videos y para transmisiones entonces esto sería una especie de comentario burlón a esos conspiranoicos que buscan relaciones entre supuestas civilizaciones del pasado aquí ¿qué es lo que ven? ¿qué es lo que ven? una fotografía que tomó un fotógrafo había gruma estaba justo el sol a sus espaldas y entonces lo que dicen fue tomar la fotografía de cómo se coloca sus sombras una buena forma de formar una fotografía de un fantasma a veces la gente insiste este es un fragmento de una lámina más grande aquí está una persona tratando de razonar con algo que piensa dice le está ofreciendo un álbum un producto le dice acaso estás bromeando conmigo esto tiene ese anuro y esa porquería podría matarte dice ¿qué tal si le llamo a esto de otra manera como si anocobalamina mi neuropata dice que nunca comas nada que no puedas conocer está bien ¿qué tal sobre vitamina B12? lo comí bueno sí hay muchas acabo de comprar una una pues la cianocobalamina es la vitamina B12 entonces por eso es que el conocimiento es importante para poder tener más herramientas para pensar críticamente o sea se puede ser crítico en el pensamiento escéptico y no creerse todo a la primera y eso es vamos es sano físicamente para la persona puede evitar que se metan en problemas o que no gane pero siempre es útil el conocer más hoy en la mañana parece que hice un comentario sobre un video en la iglesia hice un comentario sarcástico burlo sobre un tobogán de agua mal hecho la pobre persona que lleva en el tobogán terminó en la barranca creo yo generalmente no quiero ese ejemplo le pasó y le puse que había sido hecho por el maestro albañil así maestro así lo escribí M-A-I-S-T-E-O y alguien me reclamó como interpretando mi comentario como un comentario descriptivo para la gente que trabaja en la producción de las cosas de las casas de los edificios no, perdón yo tengo profundo respeto por la gente que tiene mucho conocimiento de cómo hacer un edificio que no se caiga e interpretar las ideas a veces muy locas de los arquitectos de los ingenieros y ellos son los abaniles y hay toda una escuela práctica de albañilería el que manda es el maestro albañil no maestro entonces mi comentario fue es que mi maestro es quien hizo eso y fue por hacer las cosas incluso le puse como luego se hace en México ahora ahí se va le puse esto es ciencia e ingeniería no ocurrencias de un maestro albañil o sea de un incluso alguien un experto alguien sin conocimiento el conocimiento se puede adquirir de manera escolarizada aquí en las escuelas no significa que por eso sea un conocimiento válido o veraz puede suceder que lo que ustedes estén aprendiendo o les están mostrando o enseñando en las escuelas sea falso puede ser entonces seguir a la escuela no garantiza la calidad de la educación la calidad del conocimiento y la gracia del conocimiento no hay que ser crítico al respecto hace algunos años un profesor estaba diciendo que había preparado en su medio había preparado un medio de linfocitos a no sé cuánto molar ¿alguien conoce el peso molecular de un linfocito? no es posible conocer el peso molecular de un linfocito porque además todos los linfocitos son diferentes no son idénticos a diferencia de dos moléculas de sacarosa ambas moléculas de sacarosa son idénticas tal vez sean diferentes en cuanto a los otros tal vez alguno tiene más cada uno 14 que la otra pero químicamente en cuanto a proporción elemental dos moléculas de sacarosa son idénticas no ha sido linfocitos aún de la misma persona hay un profesor investigador de biología dijo una barra basada no estoy buscando estoy calificando estoy escribiendo otra forma de adquirir conocimiento de hacerse de conocimiento es de gente tomando información de alguna otra fuente la más tradicional y antigua a los libros aunque fueran de arcilla las familias de arcilla de los mesopotáneos actualmente los libros electrónicos por ejemplo son más modernos pero también pueden ser algunos que han sido milipendiados por gente puntada la televisión el cine hemos visto documentales en el programa hemos visto verdaderos documentales y pasos documentales los verdaderos documentales aportan información que puede ser en cuanto a vivir es ahí donde entra el pensamiento crítico la radio una conferencia una charla con alguien medios para adquirir información y construir conocimiento a partir de ello actualmente hay más que nunca antes en el cerebro y la otra es haciendo reconocimiento por experiencia echando a perder se aprende sí en el camino uno echa a perder reconocimiento empírico incluso en la escuela o aquí van a los devolteros a hacer las prácticas la charla perder para aprender hay que vivir habilidades en el camino cuánto han echado cuánto hemos echado a perder estas últimas dos la información que se convierte en conocimiento adquirida a través de libros texturas de otro tipo de documentos medios audiovisuales eso es y la experiencia personal es lo que se llama autodidactismo el aprendizaje autoritario y es tan efectivo como lo es progresado cuando ambos están bien y no estoy aplicando cursos de valor sino cuando están sustentados en veracidad y se operan de manera propia eso nos permite entonces opinar y se va a la opinión está aquí un ejemplo de encuestas para las selecciones de intermedias pasadas en el 2015 fueron las selecciones precisamente esas y vean cómo cambian los números en el tiempo en cosas de seis meses porque la gente recibe información la pregunta es con base en cuál información hace estos cambios de decisiones están cambiando de opinión los mismos están cambiando de opinión con base en qué a ver opinión a veces nos vamos a llevar por lo que vemos ese señor qué es a veces dedica cara de qué le ven si loco si es un piloto trabaja en los Estados Unidos hasta la bandera ahí se ven algunos controles efectivamente un horizonte ok nos quedamos con eso es un piloto y ese es nuestro también de los Estados Unidos está la bandera ¿cómo sabemos que este es un astronauta? por lo que trae puesto por cierto es el mismo señor de la fotografía anterior en una misión espacial diferente esta fue la Géminis 12 la otra es una fotografía tomada dentro del módulo de Apolo 11 sin escapando se ve como en la fotografía como se veía el señor ya tiene más de 80 años bien ahí tenemos a una mujer esa mujer está junto a una pantalla y algunos aparatos con en su alrededor ¿qué será esa persona? astronauta ¿es astronauta? ¿que dice aquí NASA? tal vez no es astronauta pero trabaja en la NASA es ingeniero es ingeniero tiene instrumentos computadoras tal vez es ingeniero tiene aquí un aparatito está conectado tal vez esté conectado tres tres y la es astronauta de la NASA ¿qué es su playera? ¿qué es su playera? así es como ser un científico es una astronauta científico de la NASA también ella doctora en bioquímica y está Tracy Lyson doctora en química vos saben si es un piloto del ejército de los Estados Unidos el estado de West Point por cierto con un doctorado en astro no en astro en astromática por el tecnológico de las estudiantes es el doctor boss Adri bien veamos a veces nos dejamos ir por lo que vemos ahí de lo que hemos hablado a lo largo del curso eso qué tipo de afirmación creen que sería qué tipo de comentario qué tipo de argumento publicitario eso no ha sido de publicidad ni en comienzo pero en cuanto a lo que hablamos de los argumentos que pueden ser falsos como falacia si esta fue una falacia qué tipo sería además vean quién lo patrocina la música mercy for animals misericordia por los animales qué tipo de argumento es si fuera una falacia no estoy diciendo que lo sea una falacia por autoridad lo dice una organización que tiene los padres un reconocimiento social una autoridad tal vez sería ese no le ven otra al usar la palabra amor una apelación a los sentimientos porque les estaría no es que porque les duele que mantenga los amigos esa imagen se refería a que las terneras son retiradas de la madre para luego crecerlas hasta ser vacas lecheras entonces ¿cómo es posible que le quiten algo? y además para producir leche de manera industrial vean no juzguemos observemos y analicemos críticamente los comentarios que hace la gente ¿qué sustentos tienen? ¿qué tipo de argumentos son? el primero dice ninguna leche sustituye a la materna además luego hablan de leche de almendras o poco pero tampoco leche de vaca igual a la humana ¿qué tipo de argumentos es? no está exactamente en el lenguaje de pero acude a afirmaciones además a datos a datos que surgen de la ciencia de la ciencia de la ciencia sí bioquímicamente hay diferencias en la composición de la leche de cualquier mamífero en tres especies entonces se está usando un argumento de tipo científico para apoyar una postura de la tonta sin embargo sin embargo vean la conclusión ¿de qué estábamos? 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 tampoco es tonta es hay aquí una mezcla de argumentaciones con diferentes sustentos por lo tanto se convierte en una argumentación confusa e incluso fácilmente de criticar fácil de criticar fácilmente se puede criticar y se puede usar otros datos científicos empíricos porque la ciencia no solamente se hace con base en hipótesis a veces se hacen grandes abates en ciencia de manera empírica y a veces accidental como el descubrimiento de los antibióticos ese fue totalmente accidental ni siquiera fue empírico fue accidental y como ese a otros hasta antes de que se pudiera hacer cultivo de tejidos de manera segura eficiente y efectiva en cirugía reconstructiva de humanos sobre todo para pacientes quemados se usaba y empezaba porque era la más semejante o la más parecida a la prima entonces es hecha por tierra ese argumento pseudo sí lo idóneo que tome un bebé humano es leche materna humana pero muchas veces por problemas en la producción de leche por parte de las madres los niños no pueden ser amamantados directamente por ellas y eso es si hiciéramos un estudio estadístico no sé si los hay pero empíricamente estoy cercano a dos casos de esa naturaleza no sin dos casos de esa naturaleza dos personas dos mujeres muy cercanas a mí no pudieron amamantar a sus hijos porque no pudieron producir su televisor salió un montón de explicaciones no es que no lo hacen bien es que no lo practican es que años antes no tenía que practicar no lo sé no sé cómo no es que poco a poco cada rostro las dos mujeres que yo pude ver pasaban los días las semanas y no había producción de leche por más que es más llegaban a tener problemas la piel que la laceración y las glándulas mamarias yo supongo como biólogo que soy que eso debe haber sido también algo existente en otras mentiras en el pasado y quizá quizá ese fue uno de los factores que contribuía en esos tiempos a las altas tasas de mortalidad de la madre la madre no puede amantar al hijo no puede amantar al hijo el hijo se lo puede amantar al hijo porque no había con qué sustituirlo ah bueno sí los romanos inventaron a las madres nodrizas contrataban mujeres que estaban adaptando para poder amantar al hijo porque la no podía entonces los humanos a través del conocimiento la experiencia y la tecnología hemos aprendido a resolver problemas bueno esto es un producto tecnológico además las vacas no existían son descendientes de unos organismos vacunos a los cuales domesticamos hace más de 5 mil años si sacamos una vaca a la naturaleza no la naturaleza es que se muera a diferencia de un buey africano de los que incluso se defiende muy bien de los dones creo que han podido ver videos de ese tipo sacamos una vaca a un lugar como este son descendientes todas las vacas que conocemos son descendientes de los pacunos del norte del noreste de África del sureste del suroeste de Asia y lo más probable es que la pobre vaca no dure ni medio día entonces hay que tener mucho cuidado cuando se argumenta incluso por acá hay otro la persona es la única especie que toma leche y hacienda adulto a mí me gusta mi cereal con leche o tiene que lo tome con limonada si mi comentario fue sarcástico ok es un poco la combinación de la discusión que por cierto este son comentarios sarcásticos que puede ser como silenciosamente a veces hay gente que no soporta el sarcástico a veces me pasa pues sí no hagamos revisión el paráfrica tampoco respetemos todas las vías ya saben la próxima vez que les dé una infección por la muerva astrolítica no tomen ningún del canal hay que dar la vida de las señores ok ese señor quien será que será dice NASA TV llevándonos al sistema solar y más allá por lo que está diciendo esa persona que es a que se dedica lo conoce quien no lo conoce quien no no saben quien es no saben quien es no saben quien es a que se suponen a que creen que se dedica al carlón al carlón al carlón es Brian May guitarrista de Green si es un música y hace un grito pero además es doctor en astrofísica y ha participado en alguno de los últimos proyectos de exploración planetaria de NASA en particular en la misión New Horizons a Totón ok veamos estas son estas se las voy a compartir luego en mi grupo de Facebook son algunas características de como son los los argumentos que comúnmente se usan para afirmar de manera poco crítica malinterpretan resultados a veces hay conflictos de interés eso lo vamos a ver más adelante hay una confusión en la correlación o causa efecto se especula en el lenguaje lo vimos hace un momento con la de que dice que las que la leche no es la de vaca no es una para las personas pues entonces es porque la no tenemos a ver es que es mi salvia cuando se habla incluso hasta de supuestos experimentos no hay controles arrofiados no hay pruebas ciegas ciego donde ciego se seleccionan en inglés se seleccionan los resultados que reciben en México decimos se cucharean los resultados en español en español en mexicano tenemos una casi para eso cuchareo y ya saben cómo criticar a los compañeros en la próxima presentación de los PDIs cuando tengan serias dudas de los compañeros o sea nada los resultados son cuchareados cuchareados incluso a la compañera de la maestría cuando presentó finanzas la maestra de la maestra como una tarjeta que decía parece que funciona felicidades los resultados no son reproducibles o a veces contradicen flagrantemente es evidente principios fundamentales que se han verificado una y otra vez de las diversas leyes descubiertas como la ciencia como la ley de la hermodinámica no falta por ahí quien sale diciendo no es lo que sea en un caso de fenómenos infinitos máquinas infinitas creo que si en la clase anterior puede salir una clase infinita sería un error en la frase a veces a veces a veces cuando uno le rasca se da cuenta que así como en el caso de los jardines hay problemas en la administración de las sociedades esta es una tabla que obtuve del sitio de Facebook de la organización meteorológica mundial que es la organización que se encarga de coordinar entre los países el pronóstico del tiempo el cual es muy importante porque a través del conocimiento de los patrones del tiempo meteorológico se conocen las características climáticas en el planeta entonces una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo meteorológico el tiempo meteorológico son las variables que determinan lo que va a pasar a lo largo del día y de la noche con el ambiente en cuanto a la física no sé va a ser río va a ser calor va a haber lluvia va a estar nublado eso es el tiempo meteorológico son los patrones de los parámetros físicos que vamos a decir de los que depende el comportamiento de la atmósfera y nada más ¿qué es el clima? son estos patrones a largo plazo la regularidad o el comportamiento a lo largo del tiempo de estos patrones meteorológicos son el clima entonces ¿podemos hacer pronósticos meteorológicos? pues más o menos más o menos nos asomamos a un lado va a llover ¿qué tal que no llueve? a veces sucede si está todo el día nublado y no cae una sola gota porque hay que considerar más variables no solamente la concentración de vapor en la atmósfera condensado en nubes sino la presión atmosférica la temperatura la humedad etc. lo que requiere cierto tipo de instrumentos para medir esas variables y además tener registros históricos de cómo se han estado comportando de esa manera bueno sabemos que en esas condiciones hace un año en esta época del año llovía entonces existe por eso los pronósticos meteorológicos se establecen como porcentajes como porcentajes de los fenómenos meteorológicos mismos les voy a mostrar el ejemplo que está en la aplicación de mi teléfono celular aquí donde dice el nombre está mal ¿qué dice ahí? si no es clima es tipo meteorológico y en la definición de clima y tipo meteorológico están los documentos que han elaborado los meteorólogos y los climatólogos en la Organización Meteorológica Mundial ahí están los top del top de los que estudian la atmósfera de la Tierra por cierto también han anunciado los clientes que nos han ayudado a entender mejor cómo se comporta la atmósfera de la Tierra entonces ¿qué es lo que dice aquí abajo? lo único que estamos seguros es a qué hora sale el sol y a qué hora se pone el sol por cierto ni sale ni se pone lo vemos y lo dejamos de ver porque la Tierra rota no es el sol el que se mueve de eso hablaremos al rato a las 3 de la tarde voy a entrar a la feria de silucios ¿qué dice ahí? probabilidad de lluvia no dice que vaya a llover o que no vaya a llover hay un 50% de probabilidad de lluvia ¡ay qué padre! o llueve o no llueve no se refiere a la probabilidad numérica humedad ya no es la probabilidad de que haya humedad no el porcentaje de humedad ¿cuánto vapor de agua hay en el ambiente? 49% eso es el tiempo ral ahorita el viento eso sí lo metimos con un ¿cómo se llama? no el barrómetro en medio de la piscina se me fue el nombre ¿el anemómetro? sí un anemómetro el anemómetro viene el viento ese ese viento a 8 kilómetros por ral no, no es ese este es un es el viento se dirige hacia el este sureste a 8 kilómetros por 8 sensación térmica 20 grados aunque la temperatura en este momento dice aquí que es de 20 grados se siente efectivamente de 20 grados porque a veces sí a veces me estoy helando y estamos a 15 grados era sensación térmica que depende del viento y de la humedad cuando hay viento y está muy húmedo el ambiente la termodinámica nos explica que perdemos calor más rápido y entonces el frío no existe está en su máquina sino que está en su mente no, es flujo de calor es pérdida de calor de hecho es tasa de pérdida de calor ¿no es cuando la corriente se hiciera aquí en el frío? ah sí lo acuerdes el curso de termodinámica más bien no salió hasta que entienda correctamente precipitación no ha llovido 0 centímetros presión un hectopascal visibilidad bla 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 esto es el estado meteorológico en este momento cuando tenemos el patrón a largo plazo ¿cómo se comporta esto a largo plazo? entonces podemos establecer el clima en la Ciudad de México es templado bla 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 en Acapurco es cálido tropical etcétera ¿bien? ok ¿eso qué es? esa imagen que muestra abajo están los lados la ronda mi localización cuando está marcado pero estaríamos aquí Ciudad de Capital ahí está en amarillo en México pronóstico es decir se refiere a la infraestructura con capacidad para hacer pronóstico meteorológico y climatología y las bolitas verdes se refieren a la infraestructura para revisar solamente climatología y esto es como sé ¿quién hizo el pronóstico meteorológico en la Ciudad de México? de hecho en México si en México no contamos con la infraestructura para conocer la tecnología porque sacan la infraestructura y no la infraestructura ¿cómo lo hacen con mi? de hecho el pronóstico meteorológico lo hace el centro meteorológico con satélites hay una infraestructura mínima que tiene más de 30 años de retraso solamente hay los únicos que cuentan realmente con infraestructura para pronóstico de tiempo tienen que hacer cada 30 minutos son los servicios aéreos de retraso los aeropuertos internacionales ni siquiera los aeropuertos nacionales el que cuenta con mejor infraestructura es el aeropuerto internacional de la Ciudad eso en realidad son hechos las poblaciones entonces podríamos debemos pensar críticamente respecto a eso el principio es que usted no se debe engañar a sí mismo y usted es la persona más fácil de nosotros Richard Fain ya más adelante hablaremos ¿qué ven? bueno ya pero a veces lo que nos falta es los instrumentos y el conocimiento para poder ver con precisión con mejor definición y a eso nos ayuda el pensamiento crítico tienes cerebro en tu cabeza tienes no este es un poema de un escritor norteamericano muy bueno se han hecho traducciones al español bastante buenas de las sus cuentos él escribía cuentos y algunas novelas y se han traducido a varios idiomas entre ellos al español y se han hecho buenas traducciones de sus poemas de modo que conservan la rima es el autor de la película del gato es el autor de Odeon o el Grinch el Dr. Seuss el Dr. Seuss es el autor del Grinch entonces y él escribía en rima o sea you have brains in your head you have in your shoes you can steer yourself in any direction you choose tienes cerebros en tu cabeza tienes dedos en tus pies tú puedes escoger tú mismo puedes escoger la dirección que tú quieres llevar curiosamente es una frase que también una lección que también le da me parece que la 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 a Alicia en el país de San Luis no recuerdo si es en la ruta o si es el gato uno de los dos y terminamos con esta think left and think right think low and think high all the things you can think of if only you try bye bye nos vemos en la próxima clase